Bueno, es una alegría muy grande, ¿verdad? Empecé la temporada sin protagonismo. Me mantuve fuerte entrenando, trabajando como debía hacerlo y gracias a Dios cuando tuve la oportunidad pude hacerlo bien. Ahora ojalá y siga así. De verdad que contento con cómo me apoyan ahora en la afición y espero seguir aportando cosas positivas al equipo. Con la victoria que conseguimos ahora en casa, el punto en el Camp Nou tiene mucho valor. De verdad que se nos complicó por allí un poco, pero gracias a Dios sacamos ese resultado adelante y ahora seguimos en buena racha. Estoy contento con eso, esperamos seguir así, seguir en esa línea. Ahora hay que enfocarnos en lo que viene, en el partido de Copa y como te digo, en casa seguir fuertes. En el partido nosotros, este equipo se formó para conseguir cosas importantes y vamos a afrontarlo de la mejor manera. De verdad que estamos muy enfocados en sacar un gran resultado y poder pasar de fase. Sabemos que los equipos siempre complican por allí un poco y hay que estar muy atentos. Aquí cualquier equipo puede sacar un buen resultado, así que hay que trabajar fuerte para tener cosas positivas. Bueno, yo creo que nosotros vamos trabajando partido a partido. Ahora estamos pensando en la Copa en Córdoba y ya después del partido pensaremos en el próximo rival. La relación es muy buena, es un jugador de mucha experiencia, eso lo ayuda a uno más que uno está empezando. Nos aportamos mucho en la cancha, él me ayuda, yo lo ayudo y de verdad que eso es importante para nosotros en defensa. Siempre me da eso, sus características, las características de los delanteros que él ya ha enfrentado muchas veces. Yo hasta ahora los estoy empezando a enfrentar y siempre he concentrado, me da mucha confianza y eso es importante. Fue increíble porque en ese momento del partido no estábamos llegando al área rival y de verdad que con ese gol que hizo nos dio los tres puntos y trabaja para eso, de verdad que es un chamo que trabaja muy bien, muy centrado en lo suyo y de verdad que con el trabajo todo se demuestra.